Muy buenas suscuminos, bienvenidos un domingo más al canal de Alex Yáñez, soy yo, y hoy voy a tocar el tema del té, es importantísimo, es un tema que me parece muy destacable, os habla mucho de la cafeína, que yo os he hablado hace poquito, pero os quiero hablar del té, y es que el té tiene muchos beneficios, y la cafeína propia del té, que se suele denominar como teína, pero es un tipo de cafeína, también es muy interesante, y es que el té tiene muchos beneficios antioxidantes, derivado de las catequinas, sobre todo que tiene el té, de los polifenoles, muy similar al café, pero también tiene otros beneficios, es que se ha demostrado que es un preventivo de cáncer, de cáncer de hígado, cáncer de tracto biliar, de cáncer de próstata, de cáncer gastrítico y cáncer de piel, además tiene un efecto antioxidante dentro de ese cáncer, para tener un efecto también antiproliferativo, de apoptosis, de muerte de esas células cancerígenas, inhibición de la migración, de que esa célula cancerígena migre a otros tejidos, y antiogegénesis también tiene un efecto, que eso hace que no haya una propagación tampoco de ese cáncer, y además es un cáncer preventivo, o sea, no solo que actúa en el cáncer, sino que además lo previene, eso es muy interesante, mirar que hay estudios como preventivo del cáncer, que el té verde actúa evitando y disminuyendo los riesgos hasta un 42% del cáncer colorectal, y disminuyendo de un vento un 30% el cáncer de mama, que es un cáncer muy común en nuestra sociedad y en el sector, en el sexo femenino, es el más común, o sea, que me parece algo a destacar, ¿no? También el té verde tiene beneficios mejorando la disbiosis intestinal, mejorando esa microbiota que está desregulada, mejorándola, porque hemos visto que disminuye endotexemias y mejora el tonla y receptor 4, y el necrosis factor cava beta, que son dos factores que crearían la disbiosis, ¿no?, que desregularían esa microbiota que tenemos, entonces, ayudaría a normalizarla al té. Además, el ácido cafeico, un ácido que está en el té verde, ayuda e inhibe el crecimiento de la Escherichia coli, una bacteria muy común en nuestra sociedad, de la Salmonella, de las Pseudomonas, de Clostridium y de las Bacteroidetes, o sea, que mejora la microbiota por un lado y lo mejora por otro lado, o sea, me parece algo totalmente espectacular y que yo creo que no somos conscientes de que, igual que el café, comentamos que tiene muchísimos beneficios y que nadie los niega, el té y el héroe se habla demasiado poco, creo yo, vamos, creo yo, es mi sensación. También tiene un beneficio antiviral, se ha demostrado que disminuye el riesgo de gripe y una patología, no es tan común, pero que en África sí, es el Zika. También es un antiesclerótico, disminuye el triglicéridos en sangre hasta un 25%, disminuye el LDL y mejora el HDL, perfecto. Tiene efecto antiinflamatorio también y antioxidante, como os decía, de necrosis factor cada beta, regula COX2 y interleuquinas 2 también, perfecto. Mejora el pH y regula el pH, sobre todo en patologías como osteoporosis, que el pH está muy desregulado y no hay tanta absorción de calcio por esa falta de pH correcto en nuestro organismo, ¿no? Mejora el rendimiento deportivo hasta un 11%, ¿por qué? Porque disminuye el ácido láctico, además disminuye la creatina quinasa y disminuye el MDA, tres vías que sabemos que limitan el rendimiento deportivo. Además también inhibe la miostatina, la miostatina, os lo comenté, la creatina es una hormona que inhibe el aumento de masa muscular, entonces si nosotros inhibimos esa vía, sabemos que aumentamos de masa muscular, ¿no? Entonces es una vía que interesa inhibir y la creatina la inhibe en gran cantidad, pero el té verde también tiene beneficios y el té también tiene beneficios para ello. Mejora el rendimiento cognitivo, algo que ya sabíais, os he comentado, o sea, cualquier sustancia que sea estimulante nos va a ayudar en contenido correcto a mejorar el rendimiento cognitivo y también disminuye los lipopolisacáridos, que esto ayuda a que tengamos menos infecciones, menos, incluso menos bifidobacterios, o sea, menos halitosis y que aumenten las bifidobacterias SVP. Para problemas de aliento, sabemos que en un jugador de bucales con té verde funcionan muy bien, igual que el bicarbonato que os comenté en vídeos anteriores. Es un antidiabético muy interesante, aumenta la sensibilidad de la insulina, disminuye la selección de insulina y disminuye la glucemia. Y tiene otros dos beneficios que me parecen muy interesantes y es que aumenta la producción de oxio nítrico, disminuye la tensión arterial en casos de hipertensión y para diabetes es un bloqueador de hidratos de carbono de los efectivos. Eso a qué me refiero, bloquea la absorción de ciertas sustancias como la alfamilasa, que sabemos que en comidas altas en hidrato de carbono, pues pueden bloquear ese aporte calórico del hidrato de carbono. Esto sí que sería un bloqueador de hidratos de carbono efectivo y no los que nos venden a precios desolvidados. El té verde funciona como bloqueador de carbohidratos, de hidratos de carbono. Y sabemos que el té verde también va con un ingrediente que se está haciendo muy popular últimamente, que es la teanina. La teanina tiene un efecto relajante, aumento de rendimiento deportivo y cognitivo y mejora la calidad del sueño, pero obviamente el té sí que no aumentaría esa calidad del sueño porque es un estimulante, pero hay una parte de ese té verde que tiene ese efecto pues de rendimiento cognitivo, de relajante, aunque en su gran número pues tiene un efecto más estimulante que relajante. Pero bueno, la teanina ya se ha extraído y hay suplementos que tienen teanina que ya os pondré también en descripción, igual que mi recomendación del té verde. Tener en cuenta que la tolerancia del té, como el café, quien toma mucho café pues tiene menos tolerancia, tiene más tolerancia a ese estimulante y le hace menos efecto. Y también se ha visto que en asiáticos hay una mayor tolerancia al té, han de tomar dosis más altas para crear el mismo efecto que mejor europeos y eso es algo genético. Dosis, 600 miligramos al día máximo, partir de 600 miligramos la mayoría de la gente laxaría y si buscamos una dosis individualizada, 15 miligramos por kilo, ¿vale? Es preferible tomar estimulantes en el momento en el que no haya picos de cortisol, esto os lo tocaré en otro tema, en otro vídeo que hablaré sobre quemadas y sus problemas, pero si por ejemplo a las 12 del mediodía y a las 4 del mediodía no hay picos de cortisol, en esos momentos serían los más recomendados tomar el té y no mejor tomar un ayunas que ya hay un pico de cortisol y aumentaremos ese pico de cortisol, ¿no? La mejor patente, camilia sinensis, ¿vale? Que es la planta, la droga vegetal, ¿vale? Y el efecto que tiene el té verde desde 45 minutos a 180, ¿vale? Ni actúa más rápido ni actúa más lento, así que puede haber alguien que le actúe a los 45 minutos y alguien que le actúa hasta los 170, pero menos de 45 o más de 180 no suele ser el caso. No lo toméis ni post-entreno ni pre-entreno, ¿por qué? Porque tiene un efecto antioxidante y inhibiría la recuperación del propio deporte. Puntualmente, sí, pero de forma común tomarlo antes o después del entreno, pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿vale? Espero os haya gustado el vídeo, familia, dejádmelo en comentarios si ha sido así, por favor, y os espero el próximo domingo para seguir dando temitas que os gusten. ¡A tope, curcuminos! ¡A tope, curcuminos!